Toda ella es felicidad, juventud y promesa empeñada. Es morena, será la gobernadora más joven de la República Mexicana y la segunda mujer en la cúspide del gobierno de Colima en toda su historia. Todo dice que cambiará y a todo le cumplirá al pueblo. Y no miente, es la dichosa alegría de vivir en la llamada Cuarta Transformación. Así que usted es Indira Vizcaíno. Sí, Silva. También tengo mamá. La gobernadora electa por Colima. Así es, la segunda mujer en gobernar ese estado. Y parece contenta. Mucho, es un gran reto. ¿Feliz? Sí, por supuesto. ¿Preparada? También, desde hace mucho tiempo. ¿Será responsable por sus propios actos? Por supuesto, es algo que hemos exigido y tenemos que actuar con congruencia. ¿Qué edad tiene? 34 años. ¿Ser joven de qué la disculpa? Ser joven siempre nos exige demostrar el doble, pero empecé mi carrera a los 22 años, así es que ya he experimentado eso muchas veces. ¿Y eso vende bien? Por supuesto. ¿Soberbia? No, para nada. ¿Alguna vez se ha equivocado? Sí, claro, soy un ser humano. ¿Hay que tomarla en serio? Sí, todo el tiempo. ¿Usted misma se toma en serio? Por supuesto. ¿Sincera? Sí, demasiado para algunos. Morena. Por supuesto. ¿Y de padres perredistas? Sí, fundadores de la izquierda. Por cierto, en Morena, ¿la sumisión es un principio o una virtud? No hay sumisión. ¿No? No. ¿Usted realizó cursos de oratoria? No. ¿Le confiere valor a la palabra? Por supuesto. ¿A su palabra? Siempre. ¿Y cuánto vale? Es lo que más podemos tener como valor del ser humano y no tiene precio. ¿Miente? No. ¿Nunca ha mentido? No me gusta mentir. ¿Y nunca se ha sentido manipulada? Intentos de manipulación, tal vez, pero nunca me he sentido manipulada. ¿Ni al amanecer? No. ¿Ni a la mañaneras? No, para nada. ¿Las veo con atención? Las veo con atención y comparto los principios y valores que enarbola nuestro presidente. ¿Hoy qué nuevos odios proyectó contra los conservadores y periodistas? No, no hay odios. Hay un error en cómo se interpreta la comunicación. ¿Qué hace un cristiano como el presidente a susar los odios? No asusa los odios. Habla con sinceridad de lo que siente y lo que piensa. ¿Amlo es amoroso? Sí. Profundamente. Humanista. ¿Y le cree? Sí. ¿Por cierto, ambiciosa? Profesionalmente, tal vez. Económicamente, nunca. ¿Aspiracional? Sí. ¿Qué fue de los 100 millones de desfalco en el municipio de Cuauhtémoc? Es falso. ¿Sí? Absolutamente. ¿Limpia? Sí. ¿Corrupción por inacción? No. ¿Y en el caso del predio de Altozano? Es el mismo tema que comentas, es falso absolutamente. ¿Todo transparente? Absolutamente. De principio a fin. A propósito, ¿va a tratar a la prensa de su entidad como AMLO trata a los medios? Voy a tratar a la prensa de mi entidad con absoluto respeto a su libertad de expresión. ¿El periodismo es una extensión del poder en turno? En Colima, en este momento, sí. ¿El periodismo es propaganda? No necesariamente. El periodismo responsable tiene que servir para que las personas puedan generar su propia opinión. ¿Y uno está para cuestionar o para alabar? Para cuestionar todo el tiempo para crecer. En fin, ¿nos puede decir cómo ganó? Limpiamente. ¿Allá afuera están los panistas impugnando su triunfo? Hay resistencias al cambio. ¿Largo litigio o ya acordaron con el tribunal? Ningún acuerdo. ¿Le recuerdo que fue sancionada por gastos anticipados? No. ¿Respetuosa de la ley? Por supuesto. ¿A poco sí gastó solo nueve millones de pesos? Absolutamente. ¿Sí? Sí. ¿Sigue sin mentir? Sí. Y estoy muy satisfecha por eso. Ya en serio, ¿a usted también le ayudó el crimen organizado para ganar? Jamás. ¿No? No. ¿No repartió dinero a cambio de votos? Ni un solo peso. ¿No hubo despensas por votos? No. ¿No intimidaron? No. ¿No amenazaron? No. Por eso me siento orgullosa. ¿Por cierto no se ha reunido con ningún jefe de cartel? No. Nunca. ¿Ni con el Mencho? Nunca. ¿Intermediarios? No. ¿Ni operadores? No. ¿No los ha felicitado porque se portaron bien durante el proceso electoral? No. ¿Si no se ha reunido con ellos, cómo piensa gobernar? Haciendo la parte que me toca desde el gobierno. Previniendo. Generando oportunidades y desarrollo. ¿Con la aduana que tiene? Tenemos que trabajar ahí, en conjunto con el gobierno de México. ¿Para qué llegó? Para hacer las cosas distintas, para llevar bienestar a Colima. ¿Y qué cree que puede hacer? Mejorar la calidad de vida de las y los colimenses. ¿Y todo eso lo va a cumplir? Por supuesto. ¿Y si no? Estará la sociedad para juzgarme. ¿Qué le haría renunciar? Algún error grave, algún incumplimiento, una omisión que vaya en contra de las y los colimenses. ¿Cómo piensa medir la incompetencia? La vamos a medir junto con la gente, en base a resultados. ¿Soberbia? No. ¿Qué aprendió de repartir los programas sociales? No repartir los programas sociales. Y lo que aprendí a atender a quienes más lo necesitan es a no olvidarme de para qué estoy en la política. ¿Y no condicionó los programas por votos? Jamás. ¿Sigue sin mentir? Sigo sin mentir. Gobernadora, ¿saben los riesgos por triangulación de dinero público? Sí, por supuesto. ¿Saben los riesgos jurídicos a los que se expondrá por solapar o tergiversar? Por supuesto. ¿Conoció más al pueblo? Siempre. ¿Al pueblo de Colima? Sí, por supuesto. ¿Y es sabio? El pueblo de Colima es sabio. ¿Y fue más sabio por elegirlo a usted? No. El pueblo de Colima quería un cambio desde hace muchos años. Hoy lo logramos. ¿Colima es un laboratorio de prácticas para políticos principiantes? Para nada. Colima es una sociedad que ha evolucionado a un paso distinto que otros estados. ¿Colima es un botín? No. ¿Colima es de los colimenses? Colima a partir de ahora será de los colimenses. ¿No lo era? No. ¿Usted gobernará para ellos o para el presidente AMLO? Yo gobernaré para el pueblo de Colima. ¿Eso que dice no podrá parecerle al presidente un desacato? Para nada. ¿Para AMLO, sumisión o destierro? Ninguna de las dos. Para AMLO, respeto. ¿Eso que lo escuche Irma Eréndira Sandoval? Pues está bien. ¿Por cierto, sabe dónde la va a llevar el presidente? Pues eso será una decisión del presidente y de Irma Eréndira. ¿La corrupción la venció o la absolvió? A Irma Eréndira. Pues yo no tengo elementos para juzgar en ningún sentido. ¿AMLO es intocable? No, para nada. Es un ser humano. ¿Sabe cuándo perdió su capacidad para dialogar? Nunca. ¿Todo lo hecho por AMLO está bien hecho? La mayoría. La mayoría. Me gustaría escucharlo más feminista, pero ese es un proceso que no solamente es de él, es de toda la sociedad. Por cierto, ¿qué cárteles gobiernan en su entidad? Ninguno. No gobiernan. ¿La Ruta del Pacífico? No gobiernan. ¿Sabe dónde está el Mayo Zambada? No. ¿Lo buscará en Colima? Sí, eso es una línea de investigación. Tendremos que hacer lo que nos toque. ¿Aquí se compromete a combatir el crimen? Me comprometo a hacer la parte que me toca en prevención y hacer la parte que me toca en contención. Y si ello implica combatir el crimen, por supuesto que lo haremos. ¿Sabe cuántos han dicho eso? Sé que ahora lo vamos a cumplir. ¿Y si sabe lo que le pasa a un político que no cumple con sus promesas? Antes, nada. Ahora, el destierro a la sociedad. Antes de pasar a lo siguiente, ¿nos puede decir con cuántas propiedades arranca su gobierno? No sé, ¿con cuántas propiedades arranco mi gobierno? Tres, cuatro, no sé. ¿Y ya tiene pesado cuántas se va a hacer en estos seis años? Claro que no. A mí no me mueve el dinero. ¿Quizás quieran las mismas de Barlet? No. ¿O qué tal de la familia Akerma Sandoval? Ellos eran los que tendrán que hablar al respecto. ¿Nada? No. ¿Ni una residencia en playa que haya sido de algún líder del crimen? Para nada. ¿Ni aunque se lo recomienda el gobernador electo de Sonora? No. ¿Algo querrá hacerse de su paso en el gobierno de Colima? Actuar con congruencia. ¿Para qué quiere ser gobernadora? Para que Colima sea un mejor lugar para vivir. ¿Y llega a gobernar o a administrar? A gobernar. ¿Cuál es la diferencia? Tomar decisiones. Responsables, aunque no sean populares. ¿Por qué quiere el poder? Para hacer las cosas distintas, para hacerlas bien, para recuperar un estado que se fue dejando en el abandono. ¿Lo sabrá usar? Por supuesto. ¿Cuál sería un límite? Mis principios. ¿Quién la protege? El pueblo. ¿Recuerda cuántos gobernadores de Colima han matado en las últimas décadas? Uno. ¿Miedos? Pues como todos, soy un ser humano. ¿Peligros? Tomar decisiones siempre implica correr riesgos y peligros. Este es un país inseguro, gobernadora. Y tendremos que trabajar para que deje de serlo. ¿Más inseguro desde hace tres años? No. ¿No? No en Colima. Seamos serios, ¿con cuál acción se conforma para ser gobernadora? Revolucionar las conciencias. ¿Sí? Sí. ¿Cómo? Educando y siendo ejemplo de valores y de solidaridad en mi estado. Pensé que me diría atender la desigualdad entre las mujeres. Justamente se implica educar. ¿Qué idea tiene para reactivar la industria manufacturera después del COVID? No le apostamos a la industria manufacturera en Colima. Tenemos que reactivarnos económicamente con el turismo y con el puerto. ¿Algo para detener el ecocidio en la laguna de Cuyutlán? Ese es un gran reto. El medio ambiente. Nuestro compromiso fue trabajar de manera equilibrada con el medio ambiente en nuestro estado. ¿Lo hará? Por supuesto. ¿Detendrá el crecimiento urbano? No vamos a detener el desarrollo urbano, pero este tendrá que ser armónico. ¿No será usted accionista de inmobiliarias? No. ¿No? ¿Alguna cuota por negociada? Nunca. ¿Aún quedan parotas? Sí. Son una especie protegida en Colima. Por cierto, ¿cuándo iniciará la fiscalización del gobierno de Ignacio Peralta? Desde el momento de la transición y que podamos formalmente comenzar la auditoría. ¿A qué acuerdos llegaron? A ninguno. ¿De qué le advirtió el gobernador? De nada. ¿Le garantizó usted protección? No. ¿Sus enemigos serán sus enemigos? No. ¿Qué estado le deja? Un estado con profundas crisis financieras, en salud, en educación y en seguridad. ¿Gobernó Ignacio la entidad? Le faltó pasión. ¿Lo hizo solo o de la mano del crimen? No lo sé. ¿Lo investigará? Por supuesto. Insisto. ¿Para qué llegó usted al gobierno de Colima? Para hacer las cosas distintas, para hacerlas bien. ¿Al menos reducirá la violencia? Es el reto. ¿Su entidad, la de mayor crimen es dolosos? En muchos índices delictivos, desafortunadamente tenemos los primeros lugares. Por eso, insisto, es el reto. ¿La tercera con mayor número de feminicidios? La primera en homicidios y la sexta en desaparición de personas. Es el reto. ¿Le preocupa? Tenemos que ocuparnos. ¿Quién o quiénes mataron a la profesora Paulina? No lo sé. Hay detenidos. ¿A la adolescente Perla la mataron con más de 20 puñaladas? Hay detenidos. ¿Está tipificado el crimen de odio en su entidad? Sí. Tenemos que homologarlo. Las causales. ¿Y la despenalización del aborto? Es un reto. En Colima el aborto estuvo despenalizado hace 40 años. Durante 30 y hace 10 lo volvieron a penalizar. ¿Sus retos son compromisos o advertencias? Compromisos. ¿Usted ya quebró el pacto del patriarcado? Estamos en ese proceso. ¿Eso lo saben en Palacio? Por supuesto. Por cierto, ¿un testimonio de violación debe ser atendido como prioritario? Un testimonio de violación tiene que ser atendido con perspectiva de género. ¿Cinco acusaciones de violación? Hablan de impunidad. ¿La violencia y abuso sexual es un delito? Es un delito en nuestro país. ¿Eso ya se lo dijo a Félix Salgado Macedonio? Hay impunidad en nuestro país. Sigue habiendo impunidad en el Poder Judicial y en las fiscalías. ¿Sigue habiendo impunidad con Félix Salgado Macedonio? Eso nos refleja que nuestras entidades jurídicas no han estado actuando al ritmo que las mujeres merecemos. ¿Eso es la cuarta transformación? La cuarta transformación es acabar con todos esos males. Es vencer justamente esas dinámicas de impunidad. Por cierto, ¿qué les dijo el presidente Amno en la encerrona con los gobernadores electos de Morena? Nos pidió trabajar con honestidad, con transparencia, apegados a nuestros principios y recomponer las finanzas públicas de nuestros estados. ¿A qué se comprometieron? A trabajar con austeridad y transparencia. ¿Le dijo que si veía a la madre del Chapo la saludará? Claro que no. ¿Y a Ovidio? No. ¿Me refiero a Ovidio Nodal? No. ¿Lo conoce? No. ¿Sabe dónde está? No. ¿En la reunión de Palacio le indicaron que no se meta con las aduanas de Manzanillo? No. ¿Sabe usted cuánto dinero se recibe ahí solo por concepto de tránsito de droga? Es un tema que se está atendiendo. ¿Lo atenderá? Le corresponde al gobierno de México, pero haremos lo que nos toque. ¿Colima para los colimenses? Colima por fin será para las y los colimenses. Insisto, en la reunión con AMLO le indicaron que debería operar para Hebrado o para Sheinbaum. Ninguna. No nos involucraremos. ¿No? No. ¿Eso que lo escuche Mario Delgado? Que lo escuche. ¿Ninguna cuota para el 2024? No. ¿Nada? No. ¿Ni Pío? Somos distintos. ¿Sumisión o destierro con AMLO? Ninguna de las dos. Trabajo coordinado. ¿Por cierto, ya vio lo que le pasó a Silvano Arioles? Sí. ¿Así se trata un gobernador? ¿Quién dijo que alguien tenía la obligación de recibir solamente cuando una de las partes desea algo? Silvano acusó a Alfredo Ramírez de estar involucrado con un crimen. ¿Y ya presentó la denuncia? ¿Tendrá pruebas? Entonces es un chisme. ¿Es inocente? No soy yo para quién para determinarlo. ¿Será su gobernador conlindante? Seguramente. ¿Confía en él? Sí. ¿No hay crimen? No soy yo quién para decidirlo. ¿Le parece propio de un presidente entonces que no reciba a un gobernador? Me parece impropio de un gobernador que crea que se le tiene que recibir cuando él decida. ¿Cuál va a ser su relación con la federación? De coordinación. ¿El federalismo mexicano no es una simulación? Lo había sido. ¿Sumisión o destierro con AMLO? Coordinación. ¿Igual en el Palacio le dijeron que debía defender al gobierno de AMLO hasta la sinrazón? No. ¿Hasta la ignominia? No. ¿Complicidad? No. Lo que yo haga, lo hago por convicción. Sí. Sí. Siempre. ¿En Palacio le dijeron que si le reclaman medicinas padres o hijos con cáncer, ¿le debe responder que son golpistas? No. ¿Cuántos enfermos de cáncer hay en... su ciudad? No tengo el dato exacto, pero están siendo atendidos. ¿Le preocupan? Por supuesto. Siempre hay que ser sensibles. ¿Y en serio qué va a hacer con Corima? Transformarlo.